Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Para el labio bonito, tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de Benito, te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes, vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Ya Cuando Rivero, mami Dime los H Miquel Ascensa Bueno, tan duro que no ha sido por mí Justo por estar Que te busqué Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Ya Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Pa' del labio bonito Tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de Benito te la dedico Me estoy volviendo loco Y yo no te toco No creas en chismes Vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama Fama de que no me dura un amor Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto Si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Ya Tú tienes muchas dudas de ribera mami Dímelo H 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 Y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fue más de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que más sigo por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que la había, pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Pa' dame lo bonito, tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de Benito, te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes, vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que más sigo por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que la había, pa' que te enredé Me sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Ya, tu tienes muchas dudas de a mí Pando Rivero mami Mami, dame los h Miquil Ascensa, bueno tan duro que el mar ha sido por mí Justo por estar, aunque yo te guste Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que la vi a pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero eso nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Para el avión bonito, tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojito lindo, te la dedico Me estoy volviendo loco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que la vi a pa' que te enredé Me sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Ya, tú tienes muchas de las redes Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enrede Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Pa' dame lo bonito Tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de benito te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes Vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enrede Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor últimamente Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Pa' lo veo bonito Tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de Benito te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes Vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Ya, que tienes mucho atreves Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia, pa' que te enrede Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Para el labio bonito, tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de Benito, te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes, vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enredes Me sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Piensas que el labia pa' que te enredes Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia pa' que te enrede Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Para lo bonito, tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como hitos lindos de benito, te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes, vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de a mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que ¿Qué es el labia pa' que te enrede? 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 ¿Qué? 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 Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor Y quizás, pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor Y quizás, pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia, pa' que te enredes Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Pa' lo veo bonito Tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de benito te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes, vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor Y quizás, pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia, pa' que te enredes Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Pero ¿qué te encuentro? Trae la Jaqueline La Jaqueline La Yaqueline Gracias por ver el video Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia, pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Pa' el labio bonito Tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como hitos lindos de Benito te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes, vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor y quizás Pero te lo juro que no has ido por mí Es que te busqué y no te encontré en los demás Piensas que el labia, pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves